Jóvenes acabados, niños abandonados, aprecio de placer y decidiendo solos. Bueno, pues nos encontramos en el Teatro de la Ciudad, aquí en la capital del Acero, hoy 12 de mayo, Raquel, que está por iniciar el concierto de Marcos Vidal, que nos visita desde la península ibérica, en este caso España. Así es, pues ya estamos esperándolo aquí, como podrán ver, ya hay bastantita gente en la fila para adquirir sus boletos, para escuchar a este gran cantante, Marcos Vidal. Gracias, y que aparte, Raquel, él ha compartido escenario con grandes personalidades del ambiente cristiano, como lo es Dante Gebel, el mismo Marcos Witt y muchos más. Aire Acústico es la última producción de Marcos Vidal, que hoy, precisamente hoy, Raquel, se presenta aquí, repetimos, el Teatro de la Ciudad. Sí, así es, vamos a ver qué es lo que nos trae este concierto, que seguramente son muchas bendiciones, así que vamos a esperar ya nada más un transcurso de una hora, más o menos, para empezar con este gran concierto. Hacia las puertas, las puertas están a punto de abrirse. Continúen con nosotros aquí, porque vamos a platicar con gente que viene a disfrutar de este concierto. Argentina Cortés, ¿qué es lo que espera usted para este concierto? ¿Qué bendición quiere llevarse? ¿Qué satisfacción quiere llevarse? Ay, pues lo mejor, estamos aquí, este, pues para recibir bendiciones, ¿verdad? Más de las que ya tenemos. Eliud Padilla, conocido conductor de televisión aquí en la ciudad de Monclova, cautivando la noche. Eliud Padilla, hoy visitas el Teatro de la Ciudad para ver al cantante español Marcos Vidal. Claro, Ernesto, muchas gracias. Y fíjate que importante es realmente el que con cada vez más frecuencia se realicen este tipo de eventos que te aportan un mensaje y llenan tu espíritu y tu alma de fe, de optimismo, de esperanza. Y qué bonito es que aquí en Monclova ya cada vez con mayor frecuencia se realicen este tipo de eventos. Entonces estamos llenos de gozo de estar aquí a punto de disfrutar el concierto con Marcos Vidal. Marisela y Margarita, estamos a unos cuantos minutos de iniciar el concierto, estamos aquí en la fila, vemos que la gente está llegando. ¿Qué expectativas tiene usted para el concierto? Pues solamente disfrutar, conocemos su música, entonces sabemos que va a estar muy bien el espectáculo. Y pues yo pensaba ir a España, pero qué bueno que viene a visitarnos. Ay, muy padre, muy emocionada de ver a Marcos Vidal. Muy emocionada, ¿y sus nombres? Yasmin, Yasmin Sánchez. Tony. Tony, ¿y tú, Tony, qué es lo que esperas de este concierto? Pasarla muy bien, venimos con un buen grupo de amigos y venimos a gozarnos. Estamos en compañía de... Imelda Costa, periódico La Prensa. Ok, La Prensa también se hace presente en este evento. Por ahí escuché que ya entraste al escenario, ¿qué onda? ¿Cómo está el ambiente ahí adentro? Fíjate que va llegando la gente ya ahí instalándose y el escenario realmente se ve espectacular. La gente lo va a disfrutar al 100. Bien, estos eventos son 100% garantía total y se ha tenido muy buena aceptación por la población monclovense. Oscar Manuel Cifuentes. Oscar, ¿de dónde nos visitas? De aquí, de la ciudad de Monclova. ¿Qué esperas de este concierto, Marcos Vidal? Pues que sea de grande bendición para toda la comunidad que en esta noche visite este teatro. Juanita Cifuentes. Es la primera vez Marcos Vidal en Monclova. ¿Qué espera de este concierto? Pues llevarme un mensaje nuevo que nos renueve, ¿verdad? Sus mensajes, sus canciones son de mensaje bíblico, entonces que pues venga a renovar nuestra vida espiritual. Ceci Martínez, ¿de dónde nos acompaña Ceci? Bueno, soy de la Iglesia Bautista Peniel de Monclova. Ok, ¿qué onda? ¿Qué esperas de este concierto, Marcos Vidal, por primera vez aquí en Monclova? ¿Qué esperas de él? Pues que sea de mucha bendición para mi vida, porque pues sus canciones están muy bonitas y todo eso. Bueno, pues ya nos encontramos Raquel dentro del recinto de aquí del Teatro de la Ciudad para presenciar lo que es la presentación de Marcos Vidal. Sí, así es, ya estamos viendo cómo la gente va entrando a las instalaciones y pues bueno, un reto más y Marcos Vidal estará aquí presente. Así es, bueno, vemos, bien lo mencionas Raquel, cómo la gente está ingresando. Yo creo que es un día 12 de mayo que promete mucha bendición para todos los que vamos a estar albergados en un par de horas dentro de este recinto. Así es, fíjate que en lo personal, Ernesto, me ha encontrado, o sea, sí me llama un poquito la atención porque Marcos Vidal es un artista que ha cantado con tanto como cantantes seculares, como cantantes cristianos como lo son Yuri y Juan Luis Guerra. Yo creo que uno de sus más grandes éxitos, Buscadme y Viviréis, verlo, interpretarlo tanto al piano como obviamente con la letra, siendo de su autoría, pues va a ser de mucha bendición, ya que Buscadme y Viviréis, Raquel, es un himno dentro del pueblo cristiano por el contenido de su letra. Sí, muy hermosa, muy hermosa la letra y aparte que fue una de las alabanzas que abrió su carrera, entonces pues sí sería muy, va a ser muy emocionante y emotivo escuchar esa alabanza ya de él. Juan Antonio Lara, Juan Antonio Lara, ¿y qué nos pueden decir acerca de qué es lo que sienten momentos antes de iniciar el concierto ya sentados? Bueno, estamos con la expectativa, es un evento de un cantante internacional que viene y es algo que va, es una experiencia buena, nueva, para edificarnos. Juan Isabel Sánchez, ¿de dónde nos acompaña? Aquí de Monclova, de la Iglesia Príncipe de Paz y de la Iglesia Betcar. ¿Qué es lo que esperas de él, de sus canciones? Pues recibir el mensaje primeramente, recibir y pues es la primera vez que vengo a un concierto de él y pues digamos esperamos bendiciones. Nos encontramos con nuestro amigo. Alexis Franco. Alexis Franco, así es, uno de los organizadores del Templo Centro de Fe y una oportunidad muy grande que tienes Alexis a abrir el concierto junto con tu grupo. ¿Qué es lo que opinas, qué sientes? Pues estamos muy contentos de este hermano que viene, con muchas bendiciones, esperamos eso y que Dios nos guarde en todo esto. Así es, ¿y los nervios cómo andan? Más o menos, pero todo se vence con Jesús. Así es, ¿y qué opinas, cómo te imaginas el concierto, qué satisfacción te quieres llevar o qué bendición? La gloria de Dios se va a descender sobre nosotros y estén muy atentos porque este hermano viene con una palabra muy buena. Bueno Alexis, no nos resta más que desearte suerte ahí arriba y sabemos que de seguro lo lograrás a lo que viene es planeado. Y bueno, a disfrutar del concierto. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Alvarado. Eduardo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Marcos Vidal hoy aquí en este recinto, ¿qué te parece? Una gran bendición, hermanos talentosos, pues no tan frecuentemente nos visitan por acá y una gran bendición escuchar al hermano Marcos Vidal. Gracias, ¿quién te acompaña? Mi esposa, Yadira. Bienvenida. Gracias. ¿Qué esperas de este concierto de Marcos Vidal? Bueno, pues que sea un muy buen concierto y que sea el primero de muchos. Ok, bueno, pues bienvenidos. Gracias. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Donde queda la justicia y la venganza, donde queda el castigo y la razón. ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de lías? Que de vez en cuando se ha dejado oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar. Aquello que hace tiempo sabemos ya, Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir, su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora piñete como un varón aliente, yo hablaré, tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que valen gloria, preferían ser quemados a fe? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde está el niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer, pagan inocentes los errores de otros en el ayer Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe Si me amasen como ama en sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme viviré Buscarme, buscarme Buscarme, viviré Buscarme, viviré Gracias a toda la gente que se dignó en asistir Estamos encantados ¿Qué viene próximamente como organizador de eventos? Agosto es una próxima fecha, está por confirmarse quien nos pudiera acompañar Y pues agradeceríamos su asistencia también La Maris, otra de las organizadoras y por cierto, novia de David Don Juan ¿Qué te deja este evento? Es muy hermoso, la verdad me llevo mucho Y qué bueno que los hermanos que pudieron estar aquí, la gente en general Pudieron llevarse esta bendición también, la verdad me fascinó, a mí me fascinó Pues yo creo a Don Miram que principalmente el objetivo se cumple en relación a hablarle de Cristo por medio de Marcos Vidal a la gente que se congregó o que nos congregamos en este día dentro de este auditorio Muy bien Ernesto y algún tema en especial que haya cantado que tú digas que te gusta mucho, que te fascina Pues yo creo que la melodía que es un himno, en lo personal así lo he adoptado, la de buscadme y viviréis, es en lo personal me gusta bastante ¿Cómo te llamas? Arael ¿Qué satisfacción te llevas tú del concierto? Tú como gente joven, a lo mejor y viste casi la mayoría de personas grandes, pero a tu edad, ¿qué te llevas? Pues mira, yo no estoy tan joven, sí he escuchado a Marcos Vidal desde hace varios años Me parece un cantante muy especial y yo creo que fue una noche muy especial, yo creo que el teatro le quedó muy bien a Marcos Vidal la verdad Rosa Isela Es Mirna Eliezo Ramírez Así es, ¿qué satisfacción se llevaron ustedes de haber estado aquí en el concierto? ¿Qué opinan de Marcos Vidal? ¿Cómo se portó? ¿Qué es lo que opinan? No, pues es una persona súper sencilla y sus canciones están muy muy padres Pues creo que es algo que trata de hacer él referencia a todo lo que le sucede y no solo en su vida diaria, verdad, sino lo que pasa en el mundo Yo creo que es una manera también de llamar la atención de la gente, verdad, que no solamente es una música por escribir, sino que lleva un sentido, lleva una dirección Pues que es una persona que en la cual podemos ver que el propósito de Dios se cumple a pesar de las circunstancias No, excepcional, fue algo... Wow, que puedo decir, que se lo perdieron muchos, te puedo decir, este es otra onda Marcos Vidal, este... Pues bueno, esperamos que esté de vuelta otra vez por aquí, pero que ahora mucha más gente venga Bueno, continuamos aquí con parte del grupo, nos encontramos también con el bajista Alexis y con una de las principales voces, ¿cuál es su nombre? Cecia Gómez Cecia Gómez, notamos que alcanzaste unas notas muy altas, a mi punto de vista tienes muy buena voz ¿Qué te llevas de haber abierto el concierto? Pues es una experiencia muy padre, la cual le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de participar en este tipo de eventos Y pues en todo, ante todo darle la gloria a Dios, ¿no? Así es, ¿cuánto tiempo les llevó prepararse? Bueno, pues tenemos, este... ya tenemos algo de tiempo ensayando y con todo el grupo y pues una experiencia muy padre Así es, bueno, el bajista Alexis, ¿qué sientes ahora ya después de...? Pues muy bien, ya los nervios se fueron, ya... Ya los nervios se fueron ¿Del tiempo de ensayo? No, muy pesado, muy pesado, todos los días, todos los días, pero al fin salió bien, valió la pena Fue algo tremendo, o sea, algo fue... algo especial, trajo palabra, la sencillez de él, una muy buena música Yo lo disfruté al máximo, fue una experiencia especial para mí este día y quisiera que se volviera a repetir Bueno, pues me encuentro con el equipo de trabajo en relación a este tipo de eventos Pero quiero hacer primero una aclaración y un saludo muy especial a Raquel Ibarra Ya tiene varios eventos que iniciamos tú, Abel González y un servidor haciendo este tipo de entrevistas Para mantener informados a la gente de nuestra ciudad y de donde nos ven Sí, así es, pues que te digo Ernesto, muchas gracias, siempre te lo he dicho Gracias por darnos la oportunidad de participar contigo en este tipo de eventos Y pues aquí los que siguen, los que siguen, claro, si estás de acuerdo, este, todos los que siguen, gracias Así es, por supuesto, y se agregó también con nosotros a Don Iram, que bueno, él nos apoya en lo que es la fotografía A Don Iram, bienvenido a este equipo de trabajo Así es, Ernesto, en la fotografía, una puerta más que se abre, gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad Y bueno, pues a seguirle adelante en los eventos que vengan aquí a Monclova Así es, el segundo evento Raquel en que Don Iram trabaja con nosotros, el primero fue Samuel Hernández Ahora Marcos Vidal, ¿qué te deja esta experiencia? Eh, pues la verdad fue un concierto sumamente diferente, creo yo Este, pero, más sin embargo, cada letra de las canciones de Marcos Vidal trae un mensaje muy importante Que si le prestas atención, pues, te llega Así es, nuevamente Don Iram, bienvenido Muchas gracias Bueno, y también César, César Gutiérrez, que bueno, ahora me tengo que poner de puntitas Para que nos veamos bien en relación a la altura, pero él se acaba de agregar también a este equipo de trabajo como fotógrafo ¿Qué te deja el evento de Marcos Vidal aquí en Monclova? Una excelente experiencia, algo muy bonito, las canciones muy motivadoras, muy inspiradoras Muchas gracias a Marcos Vidal y a todo el equipo que organizó todo este evento Como fotógrafo en este evento, ¿qué enseñanza? Pues me quedé ciego, nada, no, estuvo padrísimo todo, gracias Bueno, pues, así como nos están viendo a Don Iram Hernández, Raquel Ibarra, César Gutiérrez y un servidor, Ernesto Cifuentes Seguiremos llevando la información de los eventos, obviamente, cristianos, para cada uno de ustedes Un saludo, muchachos, estamos en contacto Bueno, Raquel, pues concluimos, concluimos después de las entrevistas y tantas emociones que Marcos Vidal Que de hecho aquí lo tenemos a nuestras espaldas firmando autógrafos la experiencia de haber vivido este evento Así es, Ernesto, fue muy padre, como tú ya debes de saber, es un ambiente muy agradable y se sintió muy íntimo, muy personal Entonces fue muy padre, muy acústico y todo, así que bueno, ahorita lo tenemos aquí con la fila de seguidores que esperan su autógrafo, fue muy padre Así es, bueno, pues con esta postal nos despedimos, Raquel, y próximamente en otro evento, obviamente, cristiano Nos volveremos a encontrar Raquel Ibarra, a Don Iram Hernández, César Gutiérrez, Ernesto Cifuentes y en las cámaras, Abel González ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tu Señor y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir?